Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. A nombre de los religiosos somascos, a nombre de la familia de los hijos de San Jerónimo Emiliani, les damos la bienvenida. Pienso de forma especial en todas las mujeres que han recurrido al aborto. Conozco bien los condicionamientos que las condujeron a esa decisión. Sé que es un drama existencial y moral. He encontrado a muchas mujeres que llevaban en su corazón una cicatriz. Por esa elección sufrida y dolorosa, lo sucedido es profundamente injusto. Sin embargo, sólo el hecho de comprenderlo en su verdad puede consentir, no perder la esperanza. El perdón de Dios no se puede negar a todo el arrepentido. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios con el hombre, mientras que yo entro en tu casa, que tú entres en mi corazón. Refrescame, Señor, con la doble gracia de dolor por mis pecados y el conocimiento de tu amor misericordioso, extendido a todos los que invocan tu nombre. Que amables son tus moradas, Señor, felices los que habitan en tu casa, se quedarán allí para alabarte. Vale por mil un día en tus atrios y prefiero quedarme en el umbral delante de tu casa, delante de la casa de mi Dios. Señor Dios, me llenas con el conocimiento de tu infinita misericordia. Como ya he entrado en tu casa, te pido que entres en la mía para que estés cerca de mí cada día. Lléname con tu gracia para que yo también pueda abrir mi corazón una y otra vez para recibir tu misericordia. Concédeme que yo sea misericordioso como el Padre por toda mi vida. Que amables son tus moradas, Señor, felices los que habitan en tu casa, se quedarán allí para alabarte. Vale por mil un día en tus atrios y prefiero quedarme en el umbral de la casa de mi Dios. Hermanos, vamos adelante en la paz de Cristo. Amén.